y hola hola a todos yo soy maria morillo y esto es hablemos de baloncesto para salto entre dos así que comencemos ok pero podemos por favor hablar del nivel de emoción que estamos viviendo con los playoff de la nba teniendo en cuenta que a todos nos tienen al pendiente pre durante y post partido sino que también hemos visto mucha emoción mucha pasión mucha dedicación mucha alineación y todo lo que termina en sion y si quizás vemos algunas series que por lo general ya sabíamos que iba a suceder pero hay otras series que totalmente nos han agarrado desprevenidos un ejemplo de esas series por supuesto tiene que ser la de sacramento kings versus golden state warriors que si quizás muchos daban a los golden state warriors con un resultado bastante arrollador pero la verdad esta serie nos tiene a todos saltando de la silla empezamos con el equipazo que tiene sacramento kings conformados por domantas abonis diaron fox malik mon y compañía que se han encargado de ponerse la difícil a los golden state warriors vemos a los sacramento kings encontrándose a una situación que no vivían desde hace 15 años pues la última vez que sacramento pisaba unos playoff fue en la temporada del 2005-2006 donde cayeron derrotados ante san antonio spurs 4 a 2 por su parte los actuales campeones no tuvieron un buen comienzo de temporada sin embargo lograron abrirse paso y de esta manera conquistaron el sexto puesto clasificándolos directamente a playoff aferrados a no cometer el mismo error sacramento se impuso en los primeros dos juegos ganando el primero 126 a 123 con malik mon como protagonista de la noche y el segundo encuentro con marcador de 114 a 106 con domanta sabonis quien no sólo fue protagonista para alzarse en la victoria sino que también se vio envuelto en la polémica de la falta técnica a draymond green debido a que éste recibió un pisotón en el esternón por parte de draymond las increíbles habilidades del coach mike brown le han servido no sólo para alzarse con el premio del mejor coach del año que por cierto fue elegido de manera unánime sino también para poner en jaque a los golden state warriors sin embargo los guardias demostraron por qué son invencibles en el chase center con una contundente victoria con marcador de 114 a 97 en el primer juego y un apretado segundo encuentro con marcador de 126 a 125 para empatar la serie buscar un desenlace en el bundle one center donde diaron fox y compañía buscarán hacer historia en el nombre de la franquicia otra de las series que ha dado mucho de qué hablar por supuesto tiene que ser la de los ángeles lakers versus los grizzlies de memphis no sólo por lo que hemos visto en cancha sino también lo que hemos visto pre y post juego lebron james y los lakers están a un triunfo sobre los problemáticos grizzlies de avanzar a los playoff luego de imponerse en el primer juego 128 a 111 alzarse con la victoria en el tercer juego con marcador de 111 a 101 y en un partido donde todas las miradas del mundo estaban puestas en el cripto.com arena debido a los roces de dillon brooks y lebron james más el retorno de jamoran debido a una lesión en su mano que sufrió en el juego 1 y posteriormente pusieron en jaque a los chicos de memphis en el juego 4 con marcador final de 117 a 111 sin embargo esta serie nos ha dado mucha emoción de parte y parte tanto de los grizzlies de memphis como los ángeles lakers quienes quizás no tuvieron un buen comienzo pero gracias a su reestructuración se han logrado posicionar como uno de los grandes favoritos para alcanzar la final luego vemos series como la de los denver nuggets versus minnesota timberwolves poston celtic versus atlanta hucks y la de los philadelphia 76ers versus los brooklynets que quizás ya nos esperábamos un resultado pero no han dejado de ser emocionantes luego vemos series que nos dan resultados bastante inesperados como la de milwaukee box versus miami hit en donde esperamos a unos box más fuertes más dominantes pero el punto es que los miami hit liderados con jimmy botler nos sacaron totalmente de casillas y de esta manera viene demostrando porque es uno de los jugadores más infravalorados a pesar de los resultados que ha obtenido desde el año 2020 el miami hit aprovechó un cierre de partido espectacular comandado por su estrella jimmy botler para ponerse a una victoria de consumar la gran sorpresa de la post temporada al colocarse 3 a 1 frente al gran favorito llevarse el título ante la ausencia de la bestia griega janis atento compu quien estuvo lesionado con problemas de espalda baja en el juego 1 lo de jimmy botler fue una hazaña de la que podría ser recordar en la historia de los playoff de la nba al convertirse en el máximo anotador de esta franquicia en un juego de playoff con 56 puntos que por cierto también es el máximo total en lo que va de temporada sin duda algunos de estos playoff nos tienen a todos bastante emocionados y eso que solo apenas comienza quién es tu equipo favorito para llevarse el campeonato déjalos en los comentarios no olvides comentar dale like y sobre todo compartir yo soy maria monillo y nos vemos la próxima